Hace más de 30 años se inauguraba el histórico gabinete de música electroacústica de Cuenca ¿Qué nos puedes introducir, Julio, de este gran hito en la historia? El Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca fue el primer centro público de enseñanza, investigación y difusión de la música electroacústica en España Fue inaugurado en 1983 ligado al Conservatorio Profesional de Música de la Diputación Provincial de Cuenca Personalmente he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer de primera mano todo el proceso de gestación y creación del gabinete En sus inicios solicitamos a don Pablo López de Osaba, entonces director del Conservatorio y del Museo de Arte Abstracto de Cuenca la necesidad de contratar a un profesor para que nos ayudara a desvelar los misterios de la música electroacústica Hablamos con Leopoldo Amigo, técnico fundador del Gabinete de Música Electroacústica en sus inicios e inmediatamente se contrató al maestro Gabriel Brenchich Isaza, auténtico alma mater del gabinete Con ellos tuve el placer de organizar y realizar los primeros cursos especializados en música electroacústica en un Conservatorio Profesional de Música de España con duraciones entre 2 y 4 años de especialización en composición electroacústica conciertos mensuales en el Conservatorio de Cuenca y posteriormente en el Teatro Auditorio en todos los colegios, edificios públicos y privados y espacios disponibles o no de la ciudad de Cuenca finalizando con los seminarios internacionales de música electroacústica en la UIM La música electroacústica se convirtió en algo cotidiano para todos los estudiantes del Conservatorio e implicamos a grupos de teatro, pintores, artistas plásticos, performance, escritores y poetas con la implicación de toda la ciudadanía y el reconocimiento internacional El macro concierto de campanas y electroacústicas realizado con más de un centenar de compositores requiem por el GME en la OZ del Huécar dio buena fe de ello en su clausura Numerosos compositores de talla internacional solicitaban poder componer en Cuenca y la Diputación Provincial de Cuenca realizaba obras de encargo, bien remuneradas, a prestigiosos compositores para dotar a Cuenca de un importante archivo de obras de música contemporáneas y electroacústicas y otorgaba anualmente nueve becas de composición para producir obras en el gabinete A toda esta producción hay que añadir las obras de los compositores que por iniciativa propia utilizaron el GME las obras de los alumnos de composición, actuales artistas reconocidos internacionalmente profesores y compositores de los más destacados conservatorios, universidades y centros de enseñanza de la música de España las numerosas obras del catálogo de conciertos y seminarios realizados en su entorno el valioso archivo documental de los programas con entrevistas emitidos en Radio Color y en Radio Nacional y las extensas documentación generada, másters, partituras, fotografías, apuntes de clase y conferencias grabaciones de encuentros y conciertos todo esto hace del gabinete de música electroacústica un patrimonio de valor incalculable Además, el inconmensurable valor del equipo material del que dispone el GME con el que trabajaron todos estos compositores y que marcaron una forma de hacer música en toda una época deben rescatarse y restaurarse al igual que se hace con la música barroca o de otras épocas debemos mantener al menos los instrumentos que fueron capaces de componer música en una época reciente en nuestra historia musical y que podemos llegar a perder Buenas tardes, Silvia Desde el 2013 tras el convenio firmado entre la Asociación Abadi que tengo el honor de presidir y la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM se inició la vinculación oficial para recuperar estos fondos y traerlos a la luz ¿Cierto? Sí, Julio Este primer convenio inició el camino en este sentido y aún está en marcha Actualmente estamos pendientes del convenio definitivo entre la Diputación de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha a través de la Facultad de Bellas Artes bajo el marco del proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España El proyecto es Las CAC, Creación y Estudios de Las CAC de Cuenca como modelo metodológico para una investigación de excelencia en Bellas Artes Creemos, por todo esto que debe ser rescatado el Gabinete de Música Electra Acústica y puesto en valor como patrimonio cultural de gran importancia Por esto, pedimos su ayuda y colaboración Debido a problemas burocráticos fue cerrado en el 2006 dejando todo su equipamiento y trabajos producidos en cajas Hoy todo este material está descomponiéndose por el tiempo en cajas y esperando a ser catalogado Afortunadamente hay actualmente un proyecto de catalogación, restauración y publicación de todos estos trabajos gracias a diferentes instituciones y contactos con la participación de los compositores Por supuesto, queremos que se haga con las máximas garantías de seguridad y calidad rescatar y restaurar todos los trabajos y reactivar el laboratorio como un instrumento musical histórico y único Afortunadamente queremos también evaluar y rescatar todo el trabajo realizado desde 1983 hasta 2006 y que el Gabinete de Música Electra Acústica de Cuenca esté optimizado para el presente y tiempos futuros Siendo conocedores de la existencia del histórico y muy prestigioso Gabinete de Música Electra Acústica de Cuenca perteneciente a la Diputación Provincial la intención es poder realizar colaboraciones mutuas e integrar a este en la gestión y en las estrategias de divulgación y de accesibilidad de sus valiosos fondos a través de la Universidad de Castilla-La Mancha Mediante esta integración y colaboración el Gabinete de Música Electra Acústica dispondría por fin de un inventario exhaustivo de todos sus fondos y se procedería a la recuperación progresiva de las obras digitalizándolas e insertándolas en un contexto de difusión y de incorporación a la docencia poniendo así en funcionamiento un completo programa de actividades divulgativas y didácticas de todas estas piezas experimentales de arte sonoro, el electroacústico pionero que una vez más puso en el mapa internacional de las vanguardias artísticas a la ciudad de Cuenca Bien, Julio, en mi caso particular pertenezco a la Asociación Abadi que fue creada, entre otros, con el objetivo principal de asumir la responsabilidad colectiva de velar por los valiosos fondos de arte sonoro del histórico Gabinete de Música Electra Acústica de esta ciudad Julio, ¿no es así? Siendo casi un niño cuando terminaba mis clases de violín en el conservatorio me iba a alucinar con la magia sonora de la mano de Leopoldo Amigo que fue el primer técnico de sonido del GME y que me dejaba colarme en los sótanos del conservatorio para poder observar desde una esquina las formas de hacer música de maestros como Francisco Krefel, Gabriel Brenchich Andrés Levin Richter, Eduardo Polonio José Higes, José Manuel Berenguer Rueda, incluso Luis de Pablo Recuerdo que al primer curso intensivo no me dejaron matricularme por no tener la edad pero con la excusa de realizar artículos de música para la prensa local la Gaceta con Kense, el Día de Cuenca y un programa en Radio Color pude ir difundiendo esta inagudita aventura creativa y saciendo mis ansias de conocimiento así que junto a mi amigo informático y músico Matías Jiménez reunimos a unos jóvenes amantes de la música y entusiastas del arte la literatura y las nuevas tecnologías así nació la asociación Abadi Audio Video Arte Digital Interactivo Esta asociación fue fundada en 1986 y tiene como objetivo la investigación, desarrollo, formación, creación comercialización, producción de productos y servicios relacionados con medios informáticos musicales y audiovisuales En la asociación Abadi desde sus inicios estamos inmersos en un importante proyecto cultural de dimensión local pero proyección internacional para dotar a la ciudad de Cuenca de un equipamiento musical y cultural único que permite poner de relieve los aspectos comunes y divergentes de la música contemporánea creando vínculos entre las personas y organismos dedicados a la creación interpretación, investigación, docencia y difusión de la música y las nuevas tecnologías con los siguientes apartados básicos Primero, finalidad Recuperar las composiciones y equipos del histórico Gabinete de Música Electroacústica de la Diputación Provincial de Cuenca para potenciar las actividades de creación, investigación, difusión y docencia Segundo, proponer una gestión adaptada a las necesidades de la creación musical actual basada en el potencial de la electroacústica Tercero, crear un eslabón fundamental para Cuenca como ciudad cultural con carácter internacional colaborando al desarrollo y formación de industrias culturales emergentes Los objetivos de la Asociación Abadi son Primero, cubrir las necesidades tecnológicas a todos los niveles para la creación, investigación, difusión y educación musical optimizando la experiencia y recursos del Gabinete de Música Electroacústico de Cuenca Segundo, desarrollar un centro de interés internacional para compositores músicos, artistas sonoros y creativos internacional Y tercero, potenciar un curso un uso multifuncional del Gabinete de Música Electroacústica GME fomentando, proporcionando, posibilitando, facilitando, recopilando, recopilando, ofertando, organizando y orientando las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la creación y la pedagogía musical Nuestra actual motivación como Asociación Abadi es promover y coordinar las acciones vinculadas con la música contemporánea electroacústica a través de la Diputación de Cuenca la Universidad de Castilla-La Mancha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también la Facultad de Bellas Artes de Cuenca las CAC MIMECO la Asociación Acuoso la Orquesta Sinfónica de Ordenadores la Joven Orquesta de Cuenca la Asociación Cultural Acción GME versión 2.4 la Asociación de Música Electroacústica de España AMEE y otros organismos y entidades tanto públicas como privadas Silvia es importante que estas vinculaciones vayan más allá del proceso de archivo para realizar la creación sonora con ejemplos como Acuoso Silvia, ¿verdad? Sí, la Orquesta Sinfónica de Ordenadores o Computer Symphony Orchestra es una agrupación musical de músicos, artistas estando tutelada bajo la dependencia de la Asociación de Amigos en Cuenca la Asociación Acuoso es una propuesta abierta a la participación musical visual e interactiva nace en el entorno de la ciudad de Cuenca para construir la Orquesta Sinfónica de Ordenadores o dispositivos digitales que permitan intervenciones performáticas Acuoso es una agrupación creativa que aúna música, imagen, performance y tecnología apostando por un concepto accesible y abierto a todos que surge tras la realización del taller de composición musical colectiva multicanal poliedrosinestes La Orquesta Sinfónica de Ordenadores es una herramienta de expresión colectiva basada en la transversalidad y el crecimiento horizontal así como la teoría del caos como sistema de organización no lineal Una orquesta donde los músicos compositores, artistas, investigadores y personas relacionadas con las artes la tecnología, las telecomunicaciones y las redes sociales así como toda aquella interesada en formar parte de esta asociación puedan hacer sus propias creaciones donde se puedan interpretar y componer obras colectivas respetando unos dogmas básicos con acuerdos organizativos consensuados Acuoso surge con el fin de promocionar sus obras proyectos e ideas a través de una auténtica orquesta de ordenadores que permitan la interpretación de la música, sonido, imagen performance e interacción su elaboración síntesis, combinatoria programada composición, transformación modulación y difusión espacial Podemos decir que existe un pliegue una recursividad como si una escalera de Penrose se tratara y cerramos este encuentro con Acción GME, Julio Fundamental ha sido la figura del compositor Gabriel Brenchich Isaza alma mater de la docencia y difusión de la música electroacústica en Cuenca y en España Sus alumnos, que desde el principio se les conocía como el Grupo de Cuenca aprovechan el Seminario Internacional de Música Electroacústica celebrado en el 2014 en la Universidad Menéndez Pelayo de Cuenca con motivo del 30 aniversario de la creación del GME para realizarle un homenaje y todos ellos, junto a otros interesados firman un manifiesto por la recuperación del gabinete Este encuentro también fue el germen de la asociación Acción GME versión 2.4 Como el nudo de Moebius o mejor dicho como en una espiral que se mueve en el tiempo hemos creado una asociación que se dedique exclusivamente a velar por los intereses de los compositores, creadores y del material generado en Cuenca desde la creación del GME Su denominación Acción GME versión 2.4 resume sus fines Desde la acción romper con el inmovilismo y el ostracismo en el que ha estado inmerso el GME de Cuenca desde el 2006 hasta la fecha Utilizaremos todos los medios humanos y técnicos que la actualidad tecnológica nos ofrece y nuestra misión es velar por la integridad y seguridad de las obras y del trabajo realizado en el entorno del GME así como de su excelente equipamiento Actualizaremos todos sus recursos y queremos ponerlos a disposición de compositores artistas docentes y público en general para mantenerlos en activo y no solo como un archivo Nuestra intención es generar redes de conocimiento interactivas y multidisciplinares que crean en la idea y defiendan los mismos intereses que Acción GME versión 2.4 y por último organizar conferencias o seminarios relativos a la música performance contemporánea cooperando en su caso en las actividades similares que organizasen otras entidades tal como el seminario de música y electroacústica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el pasado febrero del 2014 y que intentaremos convertir en encuentros bianuales por este motivo estamos aquí en la Ampecime de Lisboa para contrastar la situación de nuestros archivos con la de ustedes e intercambiar experiencias que nos ayuden a retroalimentarnos les esperamos queremos agradecer a todas las entidades colaboradoras en este proyecto en especial a la Diputación Provincial de Cuenca a la Universidad de Castilla-La Mancha y su Facultad de Bellas Artes al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España a través de la SCAC del Departamento de Arte y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Conservatorio de Música de Cuenca y en especial a la Asociación de Música Electroacústica de España AMEE por darnos todo su apoyo y esta oportunidad para dar a conocer el estado de los archivos del GME de Cuenca y por supuesto a la Ampecime Unesco por vuestro extraordinario y fundamental apoyo para llevar a buen término esta apasionante aventura También añadir la colaboración a toda esta locura de Javier Osona Daniel del SAD la Asociación Acuoso Acción GME versión 2.4 y Tina Font Bueno, agradecer agradecer a todas las entidades colaboradoras de este proyecto la Diputación Provincial de Cuenca la Universidad de Castilla-La Mancha su Facultad de Bellas Artes el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España a través de las CAC el Departamento de Arte y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del Conservatorio de Música de Cuenca y en especial a la Asociación de Música y Estatística de España AME por darnos todo su apoyo y esta oportunidad para dar a conocer el estado de los archivos del GME de Cuenca y por supuesto a la AXEN CIME UNESCO por vuestro extraordinario y fundamental apoyo para llevar a buen término esta apasionante aventura Sí, para terminar nos gustaría mejorar y adecuar la realidad actual de nuestro proyecto por lo que con este fin solicitamos sus ideas ayuda y colaboración que pueden enviar en acciongme arroba gmail.com también podemos actualizar y tendremos toda la información actualizada en la página www.acciongme.tk ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Gracias a todos cualquier pregunta o duda estaremos encantados de poderla llevar a cabo me en la página ¿Alguna cuestión? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!